reto comer papas fritas marcopolo corte liso sabor a crema cibulet y jugo vivo sabor a arándano ciruela y también me acuerdo que además es un acontecimiento porque el momento continuó aquí Como el día que hay mucho más salas, mucho más gruesos, antes era como anagramas, súper múltiples, no hay que poner nada de distinto. Estaba haciendo volar en falta de cantos, es súper múltiples. Gracias a todos y cada uno, a ustedes, que tenemos a que compartir, por estar presentando en esta de 1988.1, nos queda como siempre la música. Prueba superada, bacán.